A continuación, Proyección Empresarial. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Proyección Empresarial. Un espacio para el diálogo empresarial en la voz de la Universidad Tecnológica Equinoxial. Proyección Empresarial. Amigos, bienvenidos una vez más a su programa Proyección Empresarial. Este es un espacio creado por la Universidad UTE. Abarcaremos temas sociales, culturales y empresariales. El día de hoy tenemos el privilegio de entrevistar a Alexander Gómez, quien es director de marketing de nuestra universidad. Alexander, bienvenido. Alex, muchas gracias por la invitación y muy gustoso de poder compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias. Bueno, como les comentaba, Alexander Gómez es director de marketing y es una de las personas que, junto con su equipo, se encargó del cambio de imagen de la UTE. ¿Puede comentar más cómo fue esto del cambio? Bueno, la verdad es que este es un proceso, es un proceso que tiene varias aristas, pero fundamentalmente razones muy justificadas. Quiero, antes de eso, Alex, comentarte que yo soy un ex-UTE. Yo estoy vinculado a la universidad desde hace más o menos 20 años. Yo fui estudiante de... Soy egresado y graduado de ingeniería en mercadeo de la UTE. Y la verdad es que era un cambio realmente necesario. Un cambio realmente necesario que se fundamentó desde las siguientes aristas y desde las siguientes causas. La primera, una cuestión fundamental que tiene que ver con nuestro enfoque institucional y fundamentalmente con nuestro posicionamiento. El nombre de la Universidad Tecnológica Equinoxial dejó de ser Universidad Tecnológica Equinoxial para transformarse en UTE. Y aquí tenemos algunas causas fundamentales. La primera causa fundamental tiene que ver con el sistema de educación superior y los niveles de educación superior. Nosotros somos una universidad que en la actualidad está otorgando títulos de grado y de posgrado. Y queremos marcar un espacio de diferenciación importante entre otras instituciones, institutos técnicos o tecnológicos superiores que imparten otros, que, digamos, otorgan otro tipo de títulos y que tiene otro tipo de oferta académica. Eso por principio de cuentas. A partir de ese momento, institucionalmente se dieron, Alex, algunas acciones. Las primeras acciones que fueron fue, pues, el Consejo Universitario decidió nombrar una comisión, una comisión interinstitucional, que lo que tenía como meta era analizar esta realidad, analizar esta temática y, pues, informar hacia el mismo Consejo Universitario sobre la pertinencia del cambio de nombre. Es así como esta comisión decidió definitivamente o concluyó que el nombre Universidad Tecnológica Equinoxial, pues, se prestaba definitivamente para varias confusiones y fundamentalmente estaba de alguna manera en contra de este enfoque que nosotros tenemos y definitivamente de nuestra oferta académica. Es así como esta comisión resuelve recomendar al Consejo Universitario que eleve hacia la Asamblea Nacional esta propuesta de cambio de nombre, eliminar Universidad Tecnológica, digamos, eliminar el Tecnológica y quedar solamente Universidad UTE. Ese, digamos, que es el primer fundamento de tipo jurídico que nosotros, en el cual nosotros nos basamos. Luego existen otra serie de fundamentos, unos fundamentos que tienen que ver mucho más técnicos. La universidad emprendió un proceso de análisis de su imagen y de su posicionamiento y encontró algunas oportunidades de mejora y el grupo de expertos y consultores que trabajaron en torno a este estudio sugirió un cambio y un refrescamiento de nuestra imagen. Pero este cambio y este refrescamiento tenía que ir acorde a esta decisión jurídica del cambio de nombre de nuestra universidad. El Consejo Universitario aprobó entonces la implementación de un plan de transición y de cambio de imagen de la imagen anterior que nosotros teníamos hacia la imagen actual. Digamos que esos son los antecedentes un poco más duros respecto de este cambio. Esos son los antecedentes un poquito más del lado jurídico, del lado administrativo. Y fundamentalmente hay que entender una cosa, Alex, y es el hecho de que la universidad está viviendo una nueva dinámica. Tenemos una nueva universidad. Nosotros, yo la verdad es que estoy vinculado a la universidad desde hace un año más o menos y los cambios y las transformaciones que nosotros hemos visto son realmente incomparables analizando lo que nosotros teníamos como universidad cuando yo me incorporé hace más o menos 20 años. Es una universidad totalmente renovada, es una universidad que invierte mucho más en infraestructura y laboratorios, es una universidad que está mucho más vinculada con la sociedad, es una universidad que le ha dado un énfasis totalmente trascendental al tema de la producción científica. Nosotros estamos ubicados en este momento entre las 14 universidades más posicionadas a nivel de producción científica. Y hay un dato interesante, Alex, que para el próximo año nosotros destinaremos alrededor del 10% de nuestro presupuesto para el incremento de la producción científica. Entonces tenemos una nueva UTE. Sí, bueno, de cierta manera el nombre tecnológica nos afectaba en el aspecto de confusión, ¿verdad? Entonces eso es uno de los factores que se tomó a consideración para que el cambio de la universidad cambie. Es así, es definitivo. Como lo expuse en la primera parte de esta entrevista, pues definitivamente esa fue una de las razones fundamentales para hacer todas las lecciones jurídicas administrativas para que se proceda al cambio de nombre. Aparte de eso hay un tema de posicionamiento. A la UTE le conocen como UTE y esa es una de las razones fundamentales. A la UTE y ya, o sea, ajá. ¿Y por qué considera que es importante el cambio de imagen a nivel corporativo? Bueno, porque aparte de eso todas las marcas tienen un proceso de evolución. Todas las marcas transicionan hacia su evolución y las marcas van avanzando y van siendo consecuentes y coherentes a medida de que sus valores, su esencia, a medida de que su razón de ser empieza a transformarse y empieza a cambiar. Como lo he explicado, nosotros tenemos una nueva universidad y es importante que la marca de la nueva UTE esté a corte en este momento y en esta transición. Y con el cambio de la UTE, ¿qué se quiere llegar a transmitir al estudiante, al público también? Fundamentalmente un sentido básico y profundo de pertenencia hacia la nueva universidad. Nosotros trabajamos en cada uno de estos procesos enfocados principalmente en nuestro público referente primordial, que son nuestros estudiantes. Nosotros buscamos una universidad que sea mucho más relevante para los estudiantes, que sea una universidad mucho más cercana para los estudiantes. En definitiva, una universidad que avance con los cambios y transformaciones no solamente propios de la universidad, sino con los cambios y transformaciones que tienen que ver con el tema de su desarrollo y de su interacción dentro del campo competitivo, dentro del campo comercial. Nosotros buscamos un espacio de diferenciación. Somos una universidad catalogada como una de las mejores universidades a nivel del país y es importante que este cambio de imagen esté coherente y esté consistente respecto de esta perspectiva y de este enfoque que tenemos como universidad. Claro. Se vio mucho que el cambio también lleva una palabra muy importante que es trasciende, la UTE trasciende. ¿Qué significa esa palabra o qué se quiere llegar a transmitir también con esta palabra? Esta promesa de valor que hoy se explica en, digamos, en primera persona del plural, porque ahora el significado, la promesa de valor ha mutado hacia trascendemos, tiene que ver con un caminar juntos hacia superar los límites que nosotros mismos nos hemos impuesto. Eso es básico. Nosotros estamos en un camino, nuestra visión, nuestra misión, nuestro direccionamiento estratégico, nuestra promesa de valor nos deba a nosotros a ir cada vez más superando los límites y los retos que nosotros nos imponemos. Nosotros tenemos por detrás un marco estratégico que es nuestro plan estratégico de desarrollo internacional, de desarrollo institucional, perdón, que tiene como miras el año 2021, donde nosotros nos consolidaremos como una universidad realmente, como una de las mejores universidades del país. Es a eso a donde nosotros apuntamos. Claro, y la palabra trascender implica demasiado. Entonces, bueno, para realizar este proceso del cambio se realizó encuestas, se conversaba. Claro, eso tiene que ver ya un poco más con la parte técnica de este proceso. La parte técnica de este proceso arrancó con un estudio de imagen, como le explicaba al inicio de esta entrevista, en el cual se levantaron encuestas a los principales públicos de la universidad. Esto es a estudiantes actuales, a estudiantes potenciales, a egresados, a los padres de familia, al personal administrativo, a nuestro cuerpo docente y académico. Y ese, digamos que fue un insumo fundamental para encontrarle el nuevo... En primer lugar, para encontrar cuáles eran realmente el tema de nuestros públicos objetivos y fundamentalmente cuáles eran los mensajes, la esencia, la promesa de valor, las transformaciones que nosotros tendríamos que hacer en torno a la imagen que iban a apalancar este proceso que nosotros estamos viviendo. Ese estudio fue realizado con todo el soporte técnico del caso que se merecía. Y después de ese proceso ya vino una parte, digamos, para hacerlo un poco más entendible, una parte de forma que tiene que ver con las transformaciones gráficas de la marca. Y ahí se hicieron unos análisis realmente importantísimos, importantísimos. La nueva marca eliminó de su parte gráfica este elemento de su isotipo que tenía que ver con el tema del monumento a la mitad del mundo. Porque si recordamos, anteriormente tenía el signo, claro, de la mitad del mundo. Entonces, con estas encuestas, ¿qué se llegó a ver o qué cambios se pudo realizar? En primer lugar, cuando se hizo el proceso del análisis gráfico de la marca, se decidió mirar cuáles eran los elementos que, de acuerdo a nuestra identidad, reflejaban lo que nosotros queremos ser en este proceso. Es así como el tema del círculo se conservó, porque el círculo expresa todo lo que nosotros somos. Una comunidad, expresa integración, expresa unión. Se decidió también respetar los colores tradicionales que han sido parte de la línea cromática de la universidad. Y se decidió mantener las siglas y el nombre UTE, que las siglas que eran antes UTE y ahora lo que representa en esencia nuestro nombre, que es UTE. Y adicional, se decidió sumar el descriptivo S, que significa en los términos actuales y contemporáneos que nosotros somos UTE de Ecuador. Se decide eliminar el isotipo de, o de la parte del isotipo, se decide eliminar el monumento o este símbolo que representaba el monumento de la mitad del mundo, porque fundamentalmente nosotros somos una universidad ecuatoriana y nuestra proyección, nuestra razón de ser es para el país. Y el monumento, de alguna forma, en primer lugar tenía una representación de tipo más turística, que identitaria, que geográfica, que histórica. Y la verdad es que al eliminar este monumento, que no necesariamente representa, digamos, este hecho de que nosotros somos una universidad ecuatoriana hecha para los ecuatorianos, pues al eliminar este monumento, pues contribuimos a que se simplifique el tema de la imagen del logo que nosotros teníamos anteriormente. El monumento también podía representar la capital. Definitivamente, definitivamente. De hecho, el monumento de la mitad del mundo es un monumento que no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, está referenciado hacia la capital. Turísticamente ven eso y ya Ecuador, mitad del mundo, Quito. Y es realmente, es un elemento que también tiene una connotación más de tipo turística que, digamos, institucional o identitaria. Claro. Como podemos ver acá atrás, aquí se encuentra el nuevo logo de nuestra universidad. Así que ahí se mantiene el círculo, se mantiene esa línea de ahí. Sí, digamos que la representación propia de esto que es parte de nuestra trayectoria, que tiene que ver con el tema de el ser una universidad que proviene de la mitad del mundo, se encuentra representada en esa línea que dejan las dos semicircunferencias que se encuentran puestas una sobre otra. Pero esa línea, como ustedes pueden ver, viaja transversalmente por toda la parte gráfica del logo hasta terminar en la representación de las siglas S. Sí, bueno, ingeniero, cuéntenme un poco más cómo fue o cómo es su carrera, aparte de trabajar en la UTE, en qué empresas más ha trabajado. Bueno, la verdad es que dentro de mi experiencia tengo la suerte de haber trabajado en la creación de algunas, de varias marcas, en la transición de empresas privadas, las empresas públicas, en la transformación también, en la creación de empresas en otros países. Y la verdad es que este momento que vivo en mi carrera tiene una particularidad y es el hecho de que la universidad a uno le acompaña en cada una de las etapas de su vida desde que entra hacia la universidad hasta el momento mismo de su muerte. Porque realmente la universidad es para nosotros no solamente un medio, es una forma en este momento de vida para mí. Y digamos que poner toda la experiencia en el desarrollo de las marcas en las cuales yo he trabajado, pues para mí es un verdadero gusto y un verdadero placer. El haber trabajado en varios talleres, porque nosotros este proceso, Alex, es importante que lo sepa la colectividad, no fue un proceso para nada de tipo impositivo, sino que fue un proceso trabajado en conjunto con toda la comunidad universitaria. Y previo al lanzamiento que se hizo en la rendición de cuentas a cargo de nuestro rector, nosotros hicimos unos talleres de discusión y socialización realmente amplios, donde nosotros hablábamos acerca de toda la fundamentación técnica, de la fundamentación jurídica, de la fundamentación comercial, por medio de la cual nosotros hicimos este cambio y este proceso y esta transformación. Claro, es muy importante también destacar que es un trabajo en equipo, o sea, es varias personas también trabajando y bueno, y los resultados se pueden ver. Sí, la verdad es que nosotros estamos muy contentos porque los comentarios, los resultados, siempre todo proceso de cambio de identidad, lo han vivido algunas instituciones en el sistema financiero en este momento, las marcas siguen evolucionando, siempre todo cambio de este tipo va a causar conversación, va a causar discusión, pero la verdad es que nosotros luego de los sondeos y luego de las conversaciones que nosotros hemos tenido con los distintos miembros de la comunidad universitaria, estamos realmente contentos y muy satisfechos y el ánimo que nos han dado a seguir en estos procesos de transformación nos obliga a nosotros a seguir encontrando ese contenido fundamental para que esa imagen de marca se vea reflejado en lo que somos y para lo que somos. El proceso y el paso fundamental en este momento de cambio que nosotros nos encontramos es encontrar y generarle sentido a la nueva marca y ese sentido y ese compromiso se genera con la participación activa y el mejoramiento de cada uno de los miembros de la comunidad. Una marca no es lo que es, no es solamente un conjunto de elementos gráficos, una marca es identidad, una marca es imagen, una marca es reputación y dependiendo de cómo nosotros sigamos en esta dinámica innovadora de progreso, de cambio dentro de la universidad, estamos 100% seguros de que la marca ocupará un sitial importante en el posicionamiento de las universidades a nivel del país. Claro, lo que dice es verdad, porque la marca en realidad abarca la identidad corporativa, se puede decir. La marca es realmente el vínculo que existe entre lo que nosotros somos, nuestros servicios, nuestra oferta de valor y los públicos. Entonces no es un elemento menor, es quizás dentro del contexto de la gestión de las empresas, de las instituciones, de la organización. Que es la cara de la empresa, de la organización. Es como se le conoce ahora como el intangible más importante dentro de la organización, por ser como le digo ese vínculo entre la organización y sus públicos. Claro, porque las personas ven las marcas y ya pueden ir asociando a qué empresa o a qué corporación pertenece. Claro, ya entrándonos un poquito más en el ámbito de las teorías que existen sobre branding y sobre el análisis del posicionamiento, pues una marca es en esencia, no solamente es ese conjunto de elementos gráficos que existen y elementos distintivos, que lo hacen distinto de una u otra. Es un conjunto también de elementos semánticos, de contenidos, de imagen, de creencias, de percepciones, de valores que están inmiscuidas y que proyectan lo que la universidad hace, cómo lo hace y para qué lo hace. Eso es básico, ese entendimiento. Claro, sí, sí, es muy importante también. Esto del cambio de imagen, tal vez algunas personas pueden pensar que solo implica el logo, el eslogan, pero ¿qué implica un cambio de imagen en realidad? Como lo hemos dicho durante toda esta entrevista, implica un proceso de transformación institucional, básicamente. Esto es importantísimo. Existen dos elementos en el manejo de las marcas y en el manejo de los intangibles de una organización que se llama la reputación, perdón, que se llama en el tema de la imagen y de la identidad. Y hay un aspecto que es importante. Esta imagen se construye de manera individual en cada uno de los públicos porque es un sistema de creencias y de percepciones que se suceden de manera particular en la gente. Los esfuerzos que nosotros hacemos a nivel de la dirección de mercadeo y a nivel de nuestra dirección de comunicación también es tratar de proyectar una sola imagen que al momento de mencionar la marca UTE, como tú dices muy bien, Alex, se asocien ideas, creencias positivas que están relacionadas a eso que nosotros somos y a eso que nosotros hacemos como universidad. Claro, por eso es muy importante también preguntarse por qué y el para qué. ¿Para qué un cambio de la imagen si las personas ya nos conocen tal vez con tal logo? Pero el por qué y el para qué cuestionarse es muy importante, considero. Y eso, estoy totalmente de acuerdo. Y ese para qué se traduce en la promesa de valor de la marca. En varias de las piezas comunicacionales que nosotros estamos utilizando, arrancamos siempre con un titular que se refiere o que se expresa en esta frase. El profesional que no sueña ser, sino el profesional que vas a ser. Ahí hay un compromiso y una propuesta de valor de la marca que está enfocada en que el estudiante tenga la seguridad y que nosotros les vamos a generar todas las mejores herramientas, todos los mejores conocimientos y todo lo que él necesita para que en el futuro pueda desarrollarse como un ser humano íntegro, con las más altas capacidades profesionales, pero fundamentalmente como gestores y actores de la transformación social. Es importante lo que dice porque no solamente se ha cambiado la imagen, sino también el método, los métodos de educación, por ejemplo, los al investigar, como usted nos contaba. Lo que pasa es que la ruta está realmente marcada. Nosotros, al momento de hablar de dentro de nuestros valores institucionales, al momento de hablar de innovación, no solamente hablamos de una innovación que se vea materializada en lo que nosotros tenemos como perceptible, como visible, que son estos campus, estos laboratorios, de esta infraestructura dotada de todos los elementos necesarios con los cuales el estudiante pueda adquirir las herramientas y puede formarse como profesional dentro de la universidad, sino que estamos hablando de aquellos elementos básicos de la educación que tienen que ser focos de la transformación y que tienen que significar esta innovación y tiene que ver con el tema del aumento de la producción científica, de la permanente innovación académica, del aumento de la capacidad docente, de nuestros procesos de vinculación con la sociedad. Entonces son todos estos ejes que hacen definitivamente ese para qué que se encuentra reflejado y materializado en esta nueva identidad visual que la hemos desarrollado durante todo este tiempo. Claro, también es importante destacar que no solo hemos cambiado de imagen, sino seguimos cambiando y seguiremos trascendiendo. Ha sido un cambio ahora y bueno, será un cambio también a futuro. Definitivo. Este digamos que es una piedra angular de nuestro proceso de transformación y de innovación y estamos 100% seguros de que no solamente para nuestros actores fundamentales que son y nuestros grupos de referencia fundamentales, nuestros públicos que son nuestros estudiantes, sino que este cambio también tiene un propósito interno, institucional revelador y es el hecho de ser una mejor universidad, de ser una mejor organización, de generar y estamos empezando ya un proceso de transformación cultural también. Estamos trabajando mucho en el tema del mejoramiento de nuestra cultura organizacional porque esto que nosotros reflejamos en la marca tiene que ver específicamente con lo que somos y estamos trabajando también permanentemente en eso. Claro. Bueno, Alexander, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por venir. Y amigos, se nos acabó el tiempo, como ya lo dije. Nos vemos en una próxima transmisión. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Proyección Empresarial Un espacio para el diálogo empresarial en la voz de la Universidad Tecnológica Equinoxial Proyección Empresarial